Oye, hoy tengo un problema. ¿Qué te pasó? Pues es que mi maestra me dejó buscar algo en el cuaderno, pero no entendí de qué se trata. Pues dice que tengo que buscar la U. La U como el coyote, así como hace el coyote o el lobo. Así. ¡Aú! ¡Aú! ¡Ah, muy bien! ¿Y qué tienes que hacer? Pues en mi cuaderno me pegó unas letritas, pero no sé qué son. ¿Y qué te dijo? Pues que busque la U. A ver, enséñale a los amiguitos. A ver, fíjate. ¡Ay, pues fácil, Mouse! Puedes buscar un plumón y con él vas a encerrar donde está la vocal U. Fíjate bien, aquí en la primera, ¿dónde encuentras la U? ¡Ay, allí! Pues allí vamos a encerrar con un plumón para que se note bien, del color que yo quiera. Sí, del color que tú quieras. ¡Oh, qué padre! ¡Qué bonito! A ver, aquí encontré otra. ¡Ay, es una U mayúscula! Ajá. ¡Ay, aquí hay otra U mayúscula! Así vas a ir haciendo tu trabajo hasta que termines y encuentres todas las U's que están aquí. Fíjate muy bien. ¡Ay, ya entendí! Es que no entendía. Bueno, Mouse, pues es muy fácil. Mira, nada más tienes que localizar las U's ahí donde están los recortitos. ¡Ay, muchas gracias! Mi maestra me va a decir, ¡bravo! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Chócala! Así te va a decir tu maestra. Sí, así dice. ¡Chócala! ¡Lo hiciste muy bien! Bueno, Mouse, me parece perfecto. Allí está tu cuaderno y acuérdate de buscar las U's. Sí, la U hace U... Así, amiguitos, recordemos la U... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!